¡Suscríbete al canal! En ningún momento le falté respeto, la verdad que se hace difícil así, ¿no? La verdad que es duro, es difícil y bueno, ojalá que pueda cambiar esto, ¿no? El árbitro dijo, o por lo menos dio la seña de que lo insultaste. En ningún momento. ¿No fue así? En ningún momento lo insulté. Por la vida de Mitra dijo que en ningún momento lo insulté. Así que estoy tranquilo de mi parte. Ya estaba empecinado conmigo, en todas las jugadas no me cobro una. La verdad que me voy triste porque si bien un clásico estamos en una situación complicada y tenemos que estar siempre. Pero bueno, lamentablemente contra los árbitros no se puede, ¿no? Futbolísticamente, ¿qué pasó, Leandro, en los 90 minutos? Sí, la verdad que no fue de lo mejor. La verdad que lo que hicimos el día viernes pasado de local, con crucero, no quedó nada demostrado hoy día. Después en el segundo tiempo, por ahí, demostramos un poquito más de actitud, más de ganas, pero no nos alcanza. O sea, lamentablemente no nos alcanza. En el primer tiempo fue un juventud muy diferente al del segundo tiempo porque iban a buscar la debilidad del rival. Sí, sin duda. Nosotros sabíamos que tenían virtud y tenían defecto también. Tratamos de hacer bien las cosas, tratamos de ir a buscar el empate. Lamentablemente no se dio, nos seguimos complicando, pero bueno, ahora hay que ganar el clásico el día viernes. ¿Ganaron un tiempo, Chancha? Yo creo que sí, creo que sí, porque como te digo, los 90 minutos de crucero de la semana pasada fueron 90 a 95 minutos de concentración, de atención, y hoy en una jugada quedamos mal parados, los convierten, y bueno, pues Zapra nos manejó el mejor partido.